La famosa actriz Demet Özdemir asistió a un evento realizado en Show House la noche anterior. Özdemir, charlando con miembros de la prensa, explicó lo que le molestó. Estos son los detalles. Demet Özdemir, quien habló sobre entregar su casa para renovarla después de casarse con Oğuzhan Koş, dijo, le entregué nuestra casa a un amigo, arquitecto en quien confío mucho. Al decir que está obsesionado con los malos comentarios que recibe en las redes sociales, Özdemir dijo, no puedo decir que no me importan los malos comentarios. A veces tengo momentos de tristeza. Además de los comentarios que hacen sobre mí, mi verdadero la tristeza es que la gente puede vomitar tanta maldad aún sabiendo que la veremos y la leeremos. Hay quienes se alimentan de linchamientos. ¿Quién es Demet Özdemir? Demet ¿Quién es Özdemir? ¿De dónde es y cuántos años tiene? Demet Özdemir es una actriz, modelo y bailarina turca. Nacida el 26 de febrero de 1992, Özdemir tiene 30 años y es conocida por su personaje Aylin en la fantástica serie dramática Te daré un secreto. Hizo su debut en el escenario mundial con la serie Harley Bird en Star TV, donde actuó junto a Khan Yaman.